La nueva patria La nueva patria En nuestro canal de YouTube Como Frente Intercontinental del FMLN Dale like, comparte, suscríbete Y toca la campanita Para que te avisen cuando subamos nuevo contenido Juntos rompamos el cerco mediático ¡Venceremos! Mi nombre Giovanni Ortiz Del colectivo FMLN Australia Y en esta ocasión Me acompaña Rafael Pacheco Oscar Fuentes En los micrófonos Así como Ricardo Martínez En los controles técnicos Enviamos un fraternal saludo A toda la militancia del FMLN en el exterior Así como al interior de nuestro querido país A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN En El Salvador, Canadá Los Estados Unidos, Europa Y por supuesto aquí en Australia También un fraternal saludo A todas y todos los salvadoreños en el exterior Y a todas y todos los que nos siguen Y comparten nuestras transmisiones En cualquier parte del mundo Damos pues la bienvenida a Rafael Pacheco Para que dé un mensaje de bienvenida a nuestra audiencia Rafael Un saludo nuevamente a todos los que nos han Intentado en este momento Y que te haga el rudo A la gente que nos presenta en el final Lo que es posible es hacer las transmisiones Y también a la diáspora Que siempre está atenta A las transmisiones que hace el Frente Intercontinental Adelante Giovanni Muchas gracias Rafael Estamos esperando Estamos a la espera de que se conecte El compañero Oscar Fuentes Pero en el transcurso de esta transmisión Esperamos que lo haga ¿Qué nos convoca este día? Este día nos convoca La visita de Australia De la vice canciller para la diáspora Y movilidad humana Del Salvador Señorita Cindy Portal Aquí anduvo ella Por estas tierras del canguro Pero antes de comenzar Queremos aprovechar Saludamos a nuestros veteranos Lisiadas y lisiados Que es la reserva moral De nuestro glorioso FMLN Así como también saludamos Al pueblo salvadoreño Que en estos días Está celebrando Sus fiestas patronales Que rico es estar todavía En El Salvador Me imagino Comiendo aquellas Aquellas Aquellos típicos Acostumbrados Allá en San Salvador También queremos mencionar La conmemoración Del 77 aniversario De los lanzamientos De las bombas atómicas Sobre Hiroshima y Nagasaki Para ellos Hasta la victoria siempre Así que Para entrar en contexto Queremos presentar Alguna parte De un video Donde se presentó Esta funcionaria En la ciudad de Brisbane Ricardo Si nos haces el favor Puedes pasar el video ¡Gracias! No se alcanza a ver Ricardo El video ¿Hola? Parece que tenemos Problemas técnicos En todo caso Ricardo Si estás por ahí Nos puedes decir Si podemos ver el video O tiramos Bueno Yo creo que Había que Comunicado En el momento Ok Vamos a darle Contexto Al comunicado Si lo pones En pantalla Ricardo Ok Dice A la conciencia Crítica De la ciudadanía En ocasión De la visita A Australia De la vice Canciller Para la diáspora Y movilidad Humana De El Salvador Señorita Cindy Antiportal Movilidad Humana Ellos le cambian Le cambian Los nombres Militantes Y afiliados Al FMLN En Australia Consideran Oportuno Clarificar Informaciones Opiniones Y conceptos Vertidos Por dicha Funcionaria La obtención La obtención Del Documento Único De Identidad DUI Es y ha sido Una necesidad Y un reclamo De la comunidad salvadoreña En Australia Desde hace Muchos años Grupos Organizados E individuos Han hecho Peticiones Por escrito Y verbales A las autoridades En ese sentido Gobierno Anteriores Hicieron lo que Estuvo a su alcance En aquel tiempo Logrando avances Sustanciales Y es ahora Que finalmente Nuestra comunidad Ve realizada Dicha petición Enfatizamos Que la emisión Del DUI En Australia No es un logro Exclusivo Del presente Gobierno Sino la culminación De un proceso Iniciado Hace más De una década El cual Requirió Del concurso De varias instituciones Y funcionarios Dos Sabemos que El irrespeto A las leyes De El Salvador Es un lugar Común En esta Administración Por lo tanto No nos sorprende Que se esté Violando la ley Electoral En estos momentos Ese fue El caso En los diferentes Eventos De recibimiento A la viceministra En varios lugares Que visitó Aquí en Australia En dichas actividades Se promovió Con bombo y platillo La reelección Del actual Presidente Lo cual Es otra De las arbitrariedades De sus funcionarios Y seguidores Puesto que Ninguna autoridad Electoral Ha convocado A elecciones La aseveración Hecha Por la viceministra De que En el pasado Las ayudas Enviadas Desde Australia A El Salvador Se desconoce Su paradero Y finalidad Es un menosprecio A la capacidad E inteligencia De quienes Nos hemos dedicado Desde nuestra llegada A Australia Ayudar En una U otra Forma A instituciones Y personas En El Salvador Debemos de aclarar Que han sido Los sectores De izquierda Quienes más Se han organizado Para la consecución De distintos fines Ya sea De tipo Político Social Comunitario O humanitario También Lo han hecho Grupos religiosos Asociaciones deportivas Sociedades Sin fines De lucro Y personas Altruistas Han sido Los sectores De derecha Quienes nos han Movido Quienes no Han movido Ni un dedo Para tales fines Antes bien Se han dedicado A criticar Y a calumniar A quienes dan Su tiempo Recursos Y experiencia Para servir A los demás Es hasta ahora Con el partido Nuevas Ideas Que la derecha Recalcitrante Acompañado De algunos Tránsfugas Que esa derecha Ha logrado Cierto nivel Organizativo Los fondos Recaudados Por personas E instituciones A través De los años Han sido enviados A El Salvador En forma honesta Y profesional Lo cual Incluye Recibir De los beneficiarios Reportes Fotos Videos Recibos Y toda clase De documentación Sabemos Perfectamente Quienes son Los expertos En no dar Cuentas En el uso De recursos Del estado Permíteme Que estas Moviendo Bien Dice El dicho Popular Que las Que las usa Las imagina Toda persona Que reside Fuera de su País Se dice Con toda Propiedad Que vive En el exterior Desconocemos Cuantos salvadoreños Viven en Estados Unidos Canadá Australia Europa O en otros Países Se sienten Denigrados O menospreciados Porque le llamen Salvadoreños En el exterior Reconocemos Que es una práctica Común Que los gobiernos Cambien el nombre A ministerios Entidades Entidades Autónomas Instituciones Gubernamentales Etcétera Cuando comienza Una nueva administración Ese es su derecho Y prerrogativa Pero venir Con maromas Mentales De los De que A los salvadoreños Que viven Fuera del territorio Nacional Se les ofende Si se les llama Salvadoreños En el exterior Es simplemente Una aberración Llamar a la oposición A la oposición Política El 3% Es solo un estribillo Repetido Hasta la saciedad Por la nueva derecha Eso lo toman De las encuestas Amañadas Que paga el gobierno Con fondos De los contribuyentes O de Youtuberos Y troles Irresponsables La realidad Es que Actual inquilino De Capres Ganó las elecciones Con un escaso 53.0% De los votos Emitidos Los cuales Representan El 27.5% Del padrón Electoral El partido De la N De nada En el clima De su popularidad Estuvo en febrero Del 2021 El 65% De los votos La distinguida Visitante Cindy Portal Aseguró Que la comunidad Salvadoreña En Australia Ha sido menospreciada Por gobiernos Anteriores Que no ha sido Atendida En sus necesidades Y en general Ha sido olvidada Es un riesgo Confiar en Informaciones Infundadas Sesgadas O carente De seriedad Por haber estado Permanentemente Inmersos En los quehaceres Comunitarios Podemos asegurar Que eso es Una tremenda Falsedad Enumeramos Algunos hechos Que prueban Lo que decimos En el año 1998 Se estableció En Brisbane El primer Consulado Honorario Que cubría Australia Y Nueva Zelanda Ese consulado Ese consulado Fue atendido Por el ya Fallecido Señor Roberto Calderón Frati A principios Del 2005 Se estableció El consulado General En Melbourne Para atender Las necesidades Consulares De todo De todo el país Y Nueva Zelanda Dicho consulado Funciona Hasta nuestros Días 3 En el 2015 Se abrió Por primera vez La embajada De El Salvador En Canberra Siendo El actual Embajador El tercero En ocupar Dicho cargo En el año 2017 Se crearon Dos consulados Honorarios Uno en Sidney Y otro en Brisbane Para ayudar En las necesidades Consulares A los compatriotas De Nueva Gales Del Sur Y de Queensland Respectivamente En Australia Se han recibido Varias visitas De funcionarios Públicos Como por ejemplo En el 2002 Estuvo aquí El entonces Vicepresidente De El Salvador Licenciado Carlos Quintanilla Schmid En años Subsiguientes Estuvieron El viceministro De Relaciones Exteriores Licenciado Juan José García Que en paz Descanse La viceministra De Salvador En el exterior Licenciada Liduvina Magabín Y el viceministro De Relaciones Exteriores Licenciado Carlos Castaneda Es necesario Señalar Que ninguno De ellos Vino con Calendarios Firmados Por los Respectivos Presidentes Y mucho Menos Asegurar Que si Se subastaban Pagarían Los pasajes De ida y vuelta Al Salvador De decenas De personas Seis Hemos invitado En la mayoría De los casos Con gastos Pagados Por grupos Organizados De nuestra Comunidad Y otras Instituciones A varios Dirigentes Políticos Sociales Y religiosos A saber Diputada Y diputados Nidia Díaz Soy La Quijada María Chichilco Jorge Hándal Y Damián Alegría Permítame Y Damián Alegría Ambientalistas Doctor Ricardo Navarro Religiosos Que en ese Momento Era Monseñor Gregorio Rosa Chávez Ahora Cardenal Él vino En dos Ocasiones La lista Es larga Y demuestra Que siempre Hemos estado Como comunidad Siendo Atendidos Y visitados Por personalidades Cuya presencia Nos conecta Con nuestra Patria Los dirigentes De nuevas Ideas En cambio Se han dedicado A otras Labores Deleznables Como hacer La vida Imposible A los anteriores Encargados Del trabajo Diplomático Y consular De El Salvador En este País Es debido A esas Acciones Que desde Diciembre Del 2021 La ciudad De Brisbane Carece De servicio Consular La celebración Del cumpleaños Del presidente Del Salvador Durante Los eventos Ya mencionados Han sido Una muestra De servilismo Disfrazado De lealtad Y aprecio Actitud Digna De un Verdadero Dictador Nos remontó A la época De los Somoza Ubico Martínez Carías Etcétera Etcétera Tiempos Felizmente Ya pasados Pero añorados Por algunos sectores De nuestra sociedad Que claman La reelección Reafirmamos Nuestra decisión De organización Y lucha Para detener Cualquier intento De regresar A esos tiempos Aciagos Dictadura Nunca más Vive el FMLN Por los militantes Y afiliados Al FMLN En Australia Si usted Quiere Escribirnos Diríjase A simpatizantes Del FMLN Arroba Gmail Punto com Ricardo Bueno Vamos a darle Contexto A todo esto Que hemos leído No sé Si Oscar 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 Estás ahí Ya Encendé Primeramente Gracias Ya que hay que aclarar Este asunto De cosas Esa es costumbre De que Nuevo gobierno Viene Y dice Que el otro No hizo nada Etcétera Etcétera Así que vamos a aclarar Desde nuestro Propio punto de vista Como No sé Si me escuchan O sea Si si Perfectamente Perfectamente Te escuchamos Y te vemos Bien fresco Si Gracias Y bueno Hay que aclarar Este tipo de cosas Y acciones Que se vienen dando En esta situación Y esto es parte De la manipulación A diaria Que vive nuestro país Nosotros lo sabemos Que nuestros familiares Allá Amigos Son manipulados Son bombardeados Etcétera Etcétera Así es que Eso no nos asusta Así es que Vamos a aclarar Los puntos Y que se diga la verdad Que no se siga mintiendo A la población en general Y a otros Digamos Este Hermanos latinoamericanos Ya que caen en la trampa Eso es Está bien diseñado Es Obviamente Este viene Este es un Como decir Es una copia Este Un Paste De lo que Hitler Hice en aquellos momentos Así es que No nos asusta Así es que Gracias Definitivamente Esas cosas No nos asustan Porque Porque más bien Venimos de donde asustan ¿Verdad? Es importante Fíjense que Fíjense compañeros Quiero decirles De que Aquí estamos De la ciudad de Melbourne De la ciudad de Brisbane Y aquí en Nueva Gales del Sur En Sydney Donde Esta funcionaria Se presentó En estas ocasiones Reuniendo Una cantidad De De Personas Que asistieron No sé En qué calidad Pero De todas maneras Vamos a darle Contexto A todo esto Lamentamos De que No se pudo No se pudo ver Parte del Del video Donde ella Está exponiendo Pero No sé Rafael ¿Tienes algo Que mencionar? Sí La idea Inicial Era Escuchar Y ver Lo que Expresó La Vice Canciller Pero yo Quiero Hacer Énfasis En una cuestión Que Nosotros estamos Haciendo esta Aclaración Desde nuestro Punto de vista Y lo hacemos Con todo respeto Sin ofender A nadie Pero sí Con la fuerza Y la Convicción Que siempre Nos ha Caracterizado Digo esto Porque La Dinámica De De las Personas Y seguidores Y funcionarios Del Salvador En este momento Es El insulto Es la Descalificación Es La Calumnia Y esa No es nuestra Práctica Al contrario Cuando vino acá El vicepresidente Del Salvador Del partido Arena Nosotros Asistimos A su Presentación Le hicimos Preguntas Desde luego Incómodas Para él Pero Con todo El respeto Que las autoridades Se merecen Y eso Lo seguimos Haciendo Entonces Es necesario Aclarar Eso Y nos hubiera gustado Presentar Lo que ella Habló Para Sustentar Las respuestas Sobre todo Contenidos En ese En ese Escrito Que Que Giovanni Ha Leído Y que es Responsabilidad Nuestra Y de Todos los Simpatizantes Y seguidores Del FMLN Aquí en Australia No nos No nos Estamos Inventando Nada Es Nuestro Derecho Tener Este Tipo De Oportunidades De Aclarar De Como se llama De dar Nuestra opinión Y eso Se debe A La Libertad De expresión Que hay En Australia No así En El Salvador Porque si nosotros Estuviéramos En El Salvador Ya fuéramos Inmediatamente Objetos De represalia Si tuviéramos Un empleo Ya no Nos lo Nos lo quitan Inmediatamente Y Nos Perseguirían Pero Utilizando Y aprovechando La libertad De expresión Que hay aquí En Australia Es que nosotros Estamos En este momento Dando Nuestro punto De vista Que es Generalmente Es opuesto A lo que La cantillera Expresó En los lugares Donde Se presentó Adelante Ivani Si Si correctamente Lo que Lo que Tu dices Es Fue una Una Ha sido una Situación Inesperada O sea Inesperada En el sentido Pues de que Yo lamento Sinceramente Lamento De que muchos Compatriotas Que por años Han seguido Pues todo lo que Aquí en Australia Y digo en Australia Porque en diferentes Partes de Australia Los diferentes Estados Se han llevado Actividades Y todo esto Y como esta persona Viene a desconocer esto Pero lo más Lo más triste Es como Aquellos Que Porque Los hemos visto En los diferentes Videos Que ellos Presentan Porque Déjame decirte Una cosa O déjenme decirles Una cosa Que así como en El Salvador Cuando se presentan Estos funcionarios En algún lugar Siempre llevan este ejército De De fotógrafos Que Que hacen el trabajo Pues de De montar Y hacer sus cosas Esa misma situación También se ha presentado Aquí O sea El gobierno Ha pagado El pasaje Y todo esto También para fotógrafos Porque yo estuve Revisando Parte de todo esto A las pocas horas Ya estaban editados Algunos videos Spot publicitarios Que es Típico de esta gente Pues para seguir Engañando A la población Y especialmente Especialmente A la diáspora Especialmente Aquí A los salvareños Aquí en el exterior Lamento Lamento Grandemente Que algunos compatriotas Aquí Se presten a esto Y no se dediquen A informarse mejor Porque ellos Han sido testigos De las actividades Que hemos hecho De los motivos Por los cuales Podemos mencionar Aquí En Sydney Se presentó Aquella actividad Que hicimos En solidaridad Con el Mish Con aquel huracán Que sucedió Y que hizo Grandes desastres Pero Es lamentable Esta situación Déjenme leerles Un poco Sobre Sobre lo que dice La constitución En relación A esto Que ella Anduvo mencionando Y que en ningún Momento Ella se mutó Sobre este tema De la reelección La constitución La constitución Política Del sábado Incluye Varias disposiciones Que prohíbe La reelección Presidencial Inmediata De conformidad Con el párrafo 1 del artículo 152 No podrán Ser candidato A la presidencia De la república Quien haya desempeñado La presidencia De la república Por más de 6 meses Consecutivos O no Durante el periodo Inmediato Anterior O dentro De los últimos 6 meses Anteriores Al inicio Del periodo Presidencial Para reforzar Esa prohibición El artículo 75 Númeral 4 Establece Que los derechos De ciudadanía Se pierden O sea Que aquí En práctica Se viola La constitución Cuando se suscriban Actas Proclamas O adhesiones Para promover O apoyar La reelección A la continuación Del presidente De la república O empleen medios Directos Encaminados A ese fin Si nos damos Cuenta Esta funcionaria En los tres lugares Donde anduvo Estuvo hablando Sobre la reelección Y en alguno De ellos Que no se hablaba Que no lo habló Ella Pero apoyó Y no sancionó A nadie Que dijera Estas cosas Finalmente El artículo El artículo 248 Establece Que no podrán Reformarse En ningún caso Los artículos De esta constitución Que se refieren A la alternabilidad En el ejercicio De la presidencia De la república Tal y como Ratifica el artículo 88 Quiero finalizar Lo que dice La constitución Porque es muy importante El artículo 88 Dice La alternabilidad En el ejercicio De la presidencia De la república Es indispensable Para el mantenimiento De la forma De gobierno Y sistema Político establecidos La violación De esta norma Obliga A la insurrección Ese es el artículo Donde se le Al pueblo Se le da Esa herramienta No estamos Diciendo Que lo hagamos Pero La constitución Nos da La posibilidad Rafael Algo que mencionar Si Dos Dos cosas Una Que Esto de la constitución Está bien claro La reelección Es una Violación Flagrante A la constitución De 1982 Y Cualquier intento De Cambiar Esos artículos Que les llaman Artículos Los pétreos O sea Que no se pueden Cambiar Este Es una Violación Pero Al mismo tiempo Sabemos Y entendemos Que Las actitudes Dictatoriales Y por eso Es que se le llama Por eso Es que nosotros Lo calificamos Como un dictador Porque viola A cada momento Las leyes Y la constitución Este presidente O sea Que Que Casi Todas las leyes Secundarias Han sido violadas Por Por Este presidente Eso es uno Lo otro Es que Aparentemente Ricardo Estaría listo Para mostrar El video Así que A ver Si lo anuncias Sí Sí Aquí estaba Ya Estaba Por anunciarlo Ricardo Si estás Listo Pone El Video Gracias 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 El presidente Bukele marcó un antes y un después y sabe lo que nos devolvió a nosotros, la esperanza, el orgullo de llamarnos nuevamente salvadoreños. ¿Y hay algo ahí? Les quiero comentar algo que les traje un regalo. Pero esto nada más es para calentar motores. Cuando yo les comenté al equipo, al presidente que veníamos para acá y les mandó un regalo. Este es el calendario del presidente Nayib Bukele, pero está autogaranteado. Y este calendario autografiado va a ser para uno de ustedes. Hemos traído calendarios autografiados. Me hubiese encantado darle a cada uno de ustedes uno. Sin embargo, hay más reuniones con la diáspora y queremos que todos en las diferentes comunidades que nos vamos a reunir puedan tener también este calendario autografiado, que estoy segura que si lo subastamos, pagamos el boleto de todos nosotros para El Salvador y de regreso. Estoy muy contenta de estar aquí con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Gracias nuevamente al comité. El presidente Nayib Bukele, como lo he comentado, marco un antes y un después, tiene un gobierno comprometido. Somos un gobierno, en su mayoría jóvenes, que está marcando la historia. Nos enorgullece poder decir que somos jóvenes porque somos un periodo posguiena. Un periodo en donde no hay heridas. Las heridas que los expulsó a muchos de ustedes, primera generación. Como siempre lo hablo, no hay mejor lugar para vivir que nuestro país. Yo sé que ustedes, pese a que estamos muy agradecidos con el gobierno de Australia porque les abrió las puertas en el momento que más nos necesitábamos y ustedes no tuvieron opción más que venir acá. Sé que aunque nuestros hijos probablemente puedan tener una mejor educación, una mejor calidad de vida, no hay mejor país, no hay mejor lugar para vivir que su país. Y ustedes todos los días se levantan añorando sus costumbres, su clima, a sus familias. Y nosotros ahora estamos luchando en el gobierno del presidente Nayib Bukele de forma articulada para que la migración sea una opción y no una obligación. El desplazamiento que no se deba a causas de las pandillas, a causas de la falta de empleo, a causas de violencia que se da. El salvador antes registraba el número uno en migración irregular en la región. Hoy el salvador representa un 4% de las personas que están dejando sus hogares y están emigrando de forma irregular, principalmente hacia Estados Unidos. ¿Qué significa esto? ¿Pero qué dice su familia? ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Pero qué dicen sus vecinos? No me van a dejar mentir que hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de llamarnos salvadoreños. Antes recuerdo que principalmente en Estados Unidos, el embajador Romero que estuvo allá también, cuando decíamos que éramos salvadoreños, automáticamente nos minimizaban, nos marginaban y nos esquematizaban. A las maras, a las pandillas, y comenzábamos nosotros, y saben una vez, porque al igual que ustedes, yo soy diáspora. Yo regresé a El Salvador en 2020, hace dos años, estamos haciendo historia. Quiero comentarles con mucho orgullo que esta servidora era de la diáspora y nos organizamos al igual que ustedes. Yo sé que ustedes, y estoy segura, que fue la primera organización, cuando el presidente Buque le dijo, no me dejen solos, ustedes fueron los primeros acá que se organizaron. Y atrás de ustedes, hubo cientos, decenas de personas que también se organizaron, porque decidimos decir un basta. Y sobre todo la diáspora fue la que marcó esas elecciones. Y comenzamos a ver esta diáspora que antes ustedes eran utilizados únicamente para época de campaña, en donde venían los políticos, y les pedían grandes cantidades de dinero, haciendo promesas falsas. Y que nadie sabe qué pasó con el dinero que ustedes donaron, porque no había rendición de cuentas. Y decidimos nosotros cambiar esa realidad. Y si queríamos ver los cambios, era necesario entrar al sistema, explotar en el sistema para hacer cambios sustanciales. Pues inspirado en el proyecto del voto en el exterior, que en ese momento esta servidora estaba trabajando como activista para el voto en el exterior, nos dimos cuenta que había un maravilloso movimiento que se llamaba Nuevas Ideas. Pero este movimiento estaba en todos lados, menos en Sudamérica. Y yo viví en ese momento en uno de los países de Sudamérica. Y creamos Nuevas Ideas Sudamérica. Y a partir de ese movimiento, que nació del corazón de una joven estudiante en ese momento, que no quería saber nada de El Salvador, creamos 16 políticas públicas que ahora yo me tenía que regresar a Brasil. Ricardo, si podés hacerle pausa para comentar hasta dónde va. Yo también me canalizaba. Y mi programa se paraba. Si tuve una programa se paraba. ¿Puedes dejar un minuto? ¿Puedes dejar un minuto? ¿Puedes dejar un minuto? ¿Puedes dejar un minuto? Bueno, ¿qué pasa? No se puede. Estamos con llamamiento y lo máximo son seis meses. El día siguiente soy nombrada como viceministra de salvadoreños en el exterior. ¡Wow! Pero, el nombre de salvadoreños en el exterior no sea ustedes. Pero a mí sí me causaba ruido, me causaba molestia. Porque ustedes no son salvadoreños en el exterior. Ustedes son salvadoreños. Independientemente de donde se encuentren, el nombre de decir salvadoreños en el exterior automáticamente nos cataloga a un segundo nivel, a una segunda categoría. ¿Comentarios? Sí, no sé, Oscar. Bien interesante lo que ella nos viene a enseñar. Ya tenemos casi 40 años de residir en Australia especialmente. Hemos vivido todo el desarrollo de lo que es el salvadoreño en el exterior. O sea, que es una situación embarazosa en primer lugar. En toda mi vida, en algunos eventos que he participado, nunca he visto que un presidente mandó un calendario firmado y el rífero. O sea, ¿está hablando en serio o no está tomando el pelo? Dice, pregúntenle a su familia. Yo estoy en contacto con todos los fines de semana con mi familia y expreso lo contrario. O sea, esa manipulación insistente tiene su fin. Yo creo que no se da cuenta de que la situación, tanto general dentro del país como afuera, está cambiando. Realmente es penosa. Y la politización de las maras que huyen, no huyen, es de salvadoreños, pues sí, quieren irse. No tienen los medios. No les toca otra cosa que caminar. Subirse al tren de la muerte. Ahora dicen que la utilización, las promesas falsas que no nos han dado. Bueno, y qué promesas nos está brindando a los compañeros en el exterior. Con todas las mentiras que estamos escuchando a diario. Así que habla ella en una situación muy sutil. Realmente nosotros ya tenemos edad, así que no nos venga a dar a todo el condeo. O sea, que ella realmente tiene que estudiar más, investigar más, antes de poder exponer y hablar. A donde ella vaya, a donde ella se encuentre. Hablar del historial del salvadoreño. Salvadoreños de Estados Unidos, somos salvadoreños, pero tenemos conceptos diferentes de vida en estos momentos. De pensamiento en estos momentos. O sea, que es una situación que sí da un poco de, digamos, de cólera. Digamos, escuchar gente que debería de estar mucho más avanzada en el pensamiento de unidad. No, de seguir dividiendo a la sociedad salvadoreña en el exterior. Además, cuando salvadoreños vienen, vienen en representación de un gobierno que es para todos. Pero ella viene en representación de un partido que está en el gobierno que supuestamente, ella dice, es para todos. Hasta ahí me quedo. Rafael, algo de comentar. Sí, la cuestión esta de que hasta ahora nosotros nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños. Bueno, eso realmente que clama al cielo. Bueno, pues, desde que el salvador se constituyó una república, sus ciudadanos se han sentido en todas las épocas orgullosos de ser salvadoreños, independientemente de la situación que se viva o de los gobiernos que se tengan. Que en general nosotros sabemos distinguir en lo que es nuestro país y en lo que es nuestro país y en lo que son sus gobiernos. Hemos tenido una dictadura de 60 años y no por eso dejamos de ser orgullosos de ser salvadoreños. Que la nacionalidad es una cuestión totalmente diferente. Nosotros, incluso los que vivimos fuera del país, la diáspora a la que ella supuestamente apoya y a eso se debe, a la diáspora, es necesario explicarle a la señorita Portal que nosotros no estamos de acuerdo con su gobierno. Pero somos orgullosos de ser salvadoreños. En el pasado, cuando estaba, repito, una dictadura militar, también lo somos todo. El que reniega de su nacionalidad no se puede llamar salvadoreño. Entonces, es necesario explicar que no es hace tres años que nosotros nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños, sino desde que tenemos uso de razón y entendemos lo que es el amor al país, el amor a la tierra, a la gente, a su cultura. Eso lo lleva uno en la sangre todo el tiempo. Y por eso estamos nosotros acá y por eso es que vienen ellos acá. De lo contrario, nadie podría estar interesado en visitar salvadoreños en el exterior. Y es porque tenemos siempre esa conexión de cariño, de solidaridad con nuestro pueblo. No, y eso es correcto. Fíjate que también otra de las cosas que ella miente y miente de a de veras, porque, como digo, ese es un insulto a la inteligencia de los que residimos en el exterior. Ella habla de que ya la migración, que nadie está saliendo y que acaso no no mira a ella noticias o no se da cuenta de las caravanas últimas que han salido. No se da cuenta la inmigración que ha soltado. Dijeron ellos de que era el país de las maravillas. Y que resulta más migración. Si ahí en la frontera de Estados Unidos y México, ahí están varados cantidad de gente. Y a diario sale gente. Y gente que reniega porque dice las condiciones de seguridad, las condiciones de vida no son para nada. Pues, o sea, ese es un problema que persiste a través del tiempo, persiste todavía en este tiempo. Yo me solidarizo igualmente con ustedes y con muchos más que nos están escuchando. El hecho de llamarnos nosotros salvadoreños del exterior. Eso no es una vergüenza. Es que nosotros residimos fuera de la frontera salvadoreña. Y eso nos da esa categoría. Pero no significa que por eso somos menos. Que ellos tienen la concepción de vera al salvadoreño. De menos ese otro cinco pesos, como decía la abuelita. Fíjate que aquí en el chat, Miriam Méndez Méndez dice, La funcionaria Cindy Portal miente cuando dice que fue diáspora. Ella tenía un cargo diplomático en Brasil. Son los comentarios que se están dando. No sé, no sé, qué otra cosa se nos escapa de esto. Ya leímos lo que es la, lo que dice la constitución en relación. Si lo alcanzaron a escuchar, hablan ellos de la reelección. Lo que decía Oscar, es importantísimo. O sea, como, y esta no es una situación que se viene a dar aquí solo en Australia. Ella menciona ahí, dice de que nosotros en Australia. Y hablo de nosotros, porque como dijo Oscar, este debería ser el gobierno para todos. No, para unos pocos, pero ella vino en función de su partido. Es bien, es bien lamentable. Realmente es lamentable esto de la fotografía. Nos vienen a dar, como dicen, a Tol con el dedo. Nosotros ya somos grandes y a nuestros hijos les vamos enseñando cuál es el orgullo del salvadoreño. Cómo nos han manipulado. Todos los partidos en el pasado, háblese PCN, PDC, ARENA y bueno, y toda esa lacra de partidos que endulzaban a la gente allá con escobas, con delantales, con sombreritos. Y bueno, y esa práctica no se les quita, pero el pueblo despertó. Y eso es importante. Vuelvo a decir, lamento, lamento infinitamente porque allí en las fotografías que han estado circulando, he visto a bastantes compatriotas y algunos que han sido íconos, ¿verdad? De la solidaridad y han sido envueltos en estas patrañas. Que esta nueva derecha, que se hacen llamar, pero es la misma recalcitrante, está haciendo. Así es que, no sé, ¿algo otro comentario? Yo tengo un comentario. Bueno, y la verdad es que si El Salvador en estos momentos vive en una situación económica bastante dura. Lo digo así porque pregunto a la gente que vive allá, que sufre diario a diario esas vicisitudes de la vida que se presenta en El Salvador. Y vienen acá y quieren hacer sus, digamos, cuando viene una persona, en este caso particular, viene y bueno, y salen a alquilar locales carísimos, hombre. Aquí en Australia la vida es cara. Ahora, aquí en un local no te baja más de mil quinientos dólares y si querés comida y si querés vino, si querés lo demás, o sea, te cuesta más. O sea, aquí, como dice la canción, pago por ver. Así es que vienen a gastar el billete y allá no hay medicinas en los hospitales y dicen que no querían hacer lo mismo que los demás hacían y lo están haciendo peor. Esa es una de las cosas. Otra es que, particularmente aquí en Melbourne, que no hubo tanta algarabía, digamos, de invitar, pero sí, cuando llegué, en mi caso personal, invitaban a una actividad, pero no me decían qué actividad. O sea, que son cosas que uno como ya las vivió, ya las entiende. O sea, es una situación que realmente, muy penosa, pues, para un gobierno que dice que representa a los salvadoreños. Ahí, hasta ahí. Definitivamente que es muy penoso. Fíjese que, mira, el chat está bastante activo. Dice Carla Manoli, esta clase de retórica psicológica es muy particular de las dictaduras nacionalistas de extrema derecha. Rolando Gutiérrez, puras mentiras las que habla esta mujer, dándole atol con el dedo a esa gente. Bendiciones para, bueno, para nosotros. Gracias porque, así como estamos, las merecemos también. Porque si estuviera, como dijo Rafael o dijo Oscar, si estuviéramos en El Salvador, por esto que estamos haciendo, ya nos hubieran venido a sacar. Ya hemos firmado nuestra sentencia. Rafael, tienes algo que mencionar. Sí, quiero regresar un poco a lo que tú mencionaste, Giovanni, de la inmigración que le llaman irregular. Y es que ella dice que antes, dice, El Salvador iba en primer lugar en la gente que sale de su país hacia Estados Unidos generalmente. Y que ahora, dice, solamente es el 4%. Resulta que en esos datos, esos datos son contradictorios, no se entienden, porque comparar el primer lugar con un 4%, eso es comparar peras con manzanas y no, o sea, ella tendría que dar un porcentaje de lo que era antes y un porcentaje de lo que es ahora. Pero dice, antes, el Salvador ocupaba el primer lugar, pero no dice con qué porcentaje. Entonces, la gente ni siquiera se detiene a observar esas triquiñuelas con las que lo quieren engañar a uno. Lo que sí sabemos es que nuestra población sigue emigrando hacia los Estados Unidos principalmente y que se dejen de cuentos con eso de rebajar, porque las políticas del gobierno están dando resultados. Eso nosotros lo sabemos, que eso no es así, basados en estadísticas de instituciones internacionales. Por ejemplo, el economista muy prestigioso César Villalona dice que la pobreza en El Salvador en el año 2019 estaba al 23% y tres años más tarde, en el año 2022, ha subido al 27.6%, o sea, más de 4% ha subido y este es un dato de la Cepal, no es un dato como esos que estaba señalando, ¿verdad? Son datos de la Cepal. También dice César que la deuda pública subió de 19.8 billones de dólares en el 2019 a 23.6% en este año y esos son datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, o sea, de sus mismas instituciones. Nos hemos endeudado más de 4 billones en tres años. Es un récord, en eso sí tienen récord, en realidad. Gracias, Rafael. Ricardo, parece que tiene un video también de Sidney. O sea, estamos con el tiempo, acordémonos que en estas entrevistas así estamos, pero vamos a darle. Pienso que es un honor para todos nosotros que nuestro presidente se dirija a nosotros, a los que vivimos tan lejos de El Salvador, y que realmente en algún tiempo parecía que estábamos olvidados. Y que, pero ahora con el nuevo presidente, con la nueva del gabinete, el acercamiento se puede sentir. Es algo que lo palpamos nosotros y esperamos que sigamos adelante con todo. Referente al acercamiento, ¿no? Que el presidente Bukele está teniendo, enviando a sus delegados, me parece que es fantástico. La verdad que nunca, nunca me imaginé, nunca me imaginé que iba, o sea, que eso iba a pasar, ¿no? Escuchaba los mensajes de él o las conversaciones, pero de escuchar y verlo en realidad es, es bastante. Entonces, muy contenta. Como podemos observar, esto fue aquí en Cidna, es lo que yo les decía, ellos andan un séquito de fotógrafos y tienen la capacidad, porque para eso son los millones de dólares que han destinado para la propaganda. Imaginémonos, en cuestión de minutos, ellos envían este material salvador y el aparato de propaganda que tienen, editan y hacen todo esto rápidamente, ¿para qué? Para seguir dándole ese atol con el dedo al pueblo. Es lastimoso, como vuelvo a decir, ahí salen algunos personajes que en el pasado, ellos son testigos de las actividades que hicieron, de los fondos, cómo se manejaron y toda esta situación es lamentable. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que ellos andan haciendo. Esta cuestión del DUI, esta cuestión que andan promoviendo, todos sabemos que hay un plan, ellos andan en desesperación, porque saben que allá al interior del país las cosas no son como lo dicen los espectaculares youtubers o influencers que ellos pagan o estas agencias que ellos pagan para seguir engañando. No es así. Estos están, y me atrevo a decirlo, no porque solo yo lo digo, sino que estoy repitiendo lo que muchos lo dicen, que están fraguando lo que es el gran fraude que se va a dar. Así es que hay que estar atentos. Quería mencionar, ella miente nuevamente, ellos mienten, porque hablan de que la situación en el país ya es una lindura, hablan de South City, hablan de Bitcoin y todo este tipo de cosas y argumentos. Fíjense, ella no habla sobre lo que fue, porque así ya no se habla en El Salvador, que fue la fosa del asesino serial de Chalchuapa. Fue descubierta el pasado, dice, año pasado, de mayo, luego de que una de las víctimas lograra escapar. Imagínense ustedes, el criminalista Israel Tikas, que fue aquel que se vio en las noticias, que estaba excavando y todo este coso. Este fue el que descubrió de las siete fosas exploradas en la casa, según Tikas, a los medios de comunicación. Podría haber, al menos, imagínense, cada una, 25 muertos. Aunque estas declaraciones fueron rechazadas posteriormente por el fiscal Delgado, dice. ¿Quién es el fiscal Delgado? Impuesto por el régimen. La fiscalía abrió un proceso disciplinario a Tikas por dar esa información. Y quiero leerles también una noticia que salió recientemente, del 5 de agosto, recientemente. Varias organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno salvadoreño el cese de estado de excepción debido a detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos internos provocados. Ola de violencia desatada el pasado 26 de marzo. ¿Cuándo se registraron? Que fue, que le dio ese inicio del estado de excepción. 62 homicidios en un solo día, en un fin de semana. O sea, esas, esa comunicación que estos tenían con las maras, pues algo falló ahí y estos empezaron a presionar. Los ciudadanos señalan que los capturados erróneamente deben ser liberados con prostitut. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, me parece que es una cuarta o quinta prórroga del estado de excepción para combatir la violencia en el país, a petición del gobierno del dictador presidente Nayib Bukele. Y uno se pregunta, ¿y el plan control territorial? Es fallido. No hay que, no hay que buscarle otra cosa. Rafael, si tienes algo que comentar. Bueno, este, creo que el tiempo nos está ya llegando y quizás, eh, hacer una recapitulación sobre esta visita. Eh, nosotros, eh, entendemos que los gobiernos mandan a sus funcionarios a la exterior, pero, eh, deberían de informarse un poquito mejor de lo que, de lo que sucede en el lugar o en los lugares que visitan. Por ejemplo, decir que nosotros como salvadoreños hemos sido abandonados aquí en Australia, pues, ese es una, una gran mentira, pues, y aquí, eh, todas las instituciones gubernamentales que existen han sido y fueron eh organizadas y establecidas por gobiernos anteriores. No, 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 no me voy a poner a repetir nuevamente lo que lo que expusimos en nuestro comunicado, pero ahí está bien claro de que eso no es cierto y que y que también nosotros estamos en contacto directo todo el tiempo, permanentemente con nuestro país y nuestros parientes, nuestros amigos y todo, y no, y que no vengan aquí a creer que porque estamos en Australia, nosotros no sabemos nada. Sabemos a veces mucho más de lo que saben algunos en en nuestro propio país, porque eso lo lo hemos experimentado nosotros directamente, ¿verdad? A la esclarecerle la la situación allá. Entonces, eh, me aprovecho pues para agradecer y agradecerle a los compañeros también que han estado al frente de este programa. Y, este, continuaremos en próximas transmisiones. Paso. Eh, Oscar, eh, tu última reflexión y si puedes también, eh, ¿cuál sería el mensaje que le envías a la comunidad salvadoreña aquí en Australia y todos los que residimos en el exterior y si es posible al pueblo salvadoreño? Bueno, realmente, gracias a todos y todas. Un mensaje a la comunidad salvadoreña en el mundo y es que realmente tenemos la habilidad de abrir los ojos con más facilidad, ¿verdad? Sin manipulaciones y sin y sin opresión, opresión del actual gobierno. Porque sabemos de que yo conozco que personas todavía no pueden, digamos, participar abiertamente porque dependen de un trabajo y la familia depende de ese trabajo. Así es que está coartada la libertad. Un mensaje es de seguir luchando, ¿verdad? Estar atentos a lo que pasa en El Salvador y poder, desde ese punto de vista, poder actuar en favor de esos necesitados de El Salvador que nos necesitan más ahora que nunca a la diáspora. Así es que, y un saludo, ¿verdad? A todos los salvadoreños en el exterior. Eso es lo que puedo decir en estos momentos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Oscar. Mi mensaje. Mira, yo pienso de que la gente ya no vivimos en el tiempo, en aquel tiempo, en aquel tiempo del conflicto. Muchos de los que vivimos aquí, muchos salieron en ese tiempo y se daban cuenta de que en aquel tiempo era la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y todos esos cuerpos represivos que hubieron, los gobiernos de turno, aquellos gobiernos dictatoriales, los que trataron por todos los medios de seguir engañando a la población. Hoy día vivimos tiempos diferentes. Tenemos acceso a Internet. Tenemos acceso a mucha información. Abramos los ojos. No nos dejemos engañar por las lucecitas LED, por esos gallardetes. No nos dejemos engañar por esas palabras dulces y bonitas que nos pueden venir a hablar. Tengamos la capacidad de comparar noticias, comparar. Nosotros tenemos esa facilidad. Pueblo, unámonos. Pueblo, abramos los ojos. No permitamos esta aberración de la reelección. La Constitución nos demanda. La Constitución nos enseña de esta manera para poder ser de verdad libres. No nos dejemos engañar por estos manipuladores que parece que se especializan en este tipo de cosas. Y lamento por los incautos que caen en estos engaños. Solo unidos vamos a poder vencer. Les invito también a que nos sigan en nuestras páginas del Frente Intercontinental, así como también te simpatizante en el exterior, que es nuestra página aquí en Australia. Síganos como Frente Intercontinental del FMLN, así también como en YouTube. Ricardo, no sé si querés hacer algún comentario. Bueno, solamente quisiera decir de que este viaje de la de la viceministra a esta ciudad de Brisbane, aquí estuvieron el embajador y estuvieron la cónsul y el vicecónsul. Cuatro personas para venir a atender a un pequeño grupo de salvadoreños en esta ciudad. ¿Cuánto le está costando al gobierno salvadoreño en un país que está viviendo una crisis profunda? Si hacemos números, lo que han gastado, por ejemplo, cuánto cuesta el viaje de una funcionaria o alguien que venga de allá a Australia, malos viáticos y todos esos gastos. Realmente es un abuso. Hay una malversación de los fondos. Y lo más triste es que no hay ninguna entidad, porque todas las han tapado, que puedan dar informe de estos gastos. Porque para finalizar eso, Ricardo, que acabas de mencionar, en toda la historia de la diplomacia salvadoreña aquí en este país, primera vez que los funcionarios se presentan en centros de recepción muy caros. Por cierto, por ahí anda un rumor que ni tan siquiera apagaron aquí en Sydney el lugar donde estuvieron. Pero bueno, son rumores. Eso no es de esperarse mientras no haya un lugar donde uno pueda ir a verificar este tipo de información. Bueno, vamos a darle finalización a este programa y quiero hacerlo con lo que siempre hacemos. Vamos, vamos a nuestro glorioso himno del FMLN. De esta manera le damos la finalización. Agradecemos al nombre del Frente Intercontinental del FMLN y Canal Oficial para la Militancia en el Estrellón, la participación de Rafael Pacheco, Oscar Fuentes y de nuestro técnico que siempre está detrás de la cámara, Ricardo Martínez. Los que se conectaron para transmitir a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para los presos políticos. Dictaduras nunca más en El Salvador. Proletario de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Rompiendo el cerco mediático. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en una próxima transmisión.